Hola a todos, hola a todos, buenos días, buenas tardes. El día de hoy tengo el gusto de estar con Luis del Molino, Eco Alfa Tres Oscar Golf. Luis nos ha acompañado anteriormente en un par de videos, así que muchas gracias Luis por acompañarnos nuevamente. Buenas noches, buenos días, Sergio. Buenas noches para ti, buenos días para acá. Muchas gracias por dejarme explicar un poquito lo que he aprendido sobre antenas. Gracias a ti, Luis. Bueno, Luis nos envió este libro que acaba el de publicar hace muy poquito, ahí se logra ver el ABC de las antenas. Excelente libro, te agradezco que me lo hayas enviado, Luis, lo estuve revisando, está muy interesante, tiene varios temas, y vamos a, bueno, déjame leer, déjame leer lo que dice la parte trasera del libro, ¿no? Como especie de introducción. Dice lo siguiente, en el presente libro encontrarás, encontrarás tal como promete el autor, todo lo que deberías sobre antenas, y no te han explicado antes en ningún otro libro. Y eso lo cumple sobradamente, porque explica muy a fondo cómo se mueven los electrones en una antena resonante y no resonante, cómo se forman las ondas estacionarias en una línea de transmisión, cómo se puede compensar la ROE en HF con un acoplador bien sintonizado, las clases de tomas de tierra, la importancia de utilizar un balón para simetrizar el cable coaxial que lleva la RF hasta la antena, la influencia de la altura en el ángulo de radiación de las antenas horizontales, y la importancia de la conductividad del suelo para un buen funcionamiento de las verticales. Finalmente, este manual te explica con todo detalle cómo funcionan el reflector y los directores de una antena Yagi, así como la gran ventaja que representa disponer de una buena antena directiva para la recepción de señales débiles, todas las claves para alcanzar los 10 soñados por cualquier radioaficionado que se precie. Muy bien, para quien no te conoce, hay una pequeña biografía aquí abajo, digamos, prácticamente todos los radioaficionados de habla hispana ya te ubican, ¿no? Dice, Luis Antonio del Molino Jover, radioaficionado desde hace ya más de 60 años, editor en la empresa familiar Editorial Molino durante 36 años, autor de artículos premiados como las ondas estacionarias y la resonancia de una antena del año 1983, la resonancia de las antenas de 1984, antenas de hilos largos, coordinador junto al Radio Club La Salle del curso online interactivo para la autorización de operador radioaficionado, disponible en una página web formacion.ure.es. Desde 2014 hasta la fecha lleva ya publicados más de 70 artículos de divulgación en la revista Radioaficionados de la Unión de Radioaficionados Españoles, URE, donde coordina la sección Sintonía Fina. Excelente, es un gran gusto entonces estar contigo y adelante Luis, coméntanos por favor de qué se trata este gran libro que has escrito. Bueno, en ese libro es un poco resumen de todo lo que he ido aprendiendo en los 60 años de radioaficionado, porque desde el movimiento de los electrones es una de las cosas que siempre me ha fascinado y que me sorprende que no se explique más a fondo en los libros de electricidad electrónica y apenas había vislumbrado alguna pista un día en un libro y dije claro, pero si tiene toda la razón del mundo, los electrones les cuesta mucho moverse por un cable, es el impulso repulsivo que les da a todos como si fuera un golpe como la tacada, yo lo defino como la tacada del billar, que están todas las bolas en línea, le pegas a la primera y lo que se propaga a gran velocidad es el impulso, el golpe, la tacada y las bolas apenas se mueven y ese es el movimiento de los electrones auténtico en los cables que apenas se mueven décimas, pero como son trillones, se empujan unos a otros a una velocidad tremenda, que es la velocidad casi de la luz, eso es lo que explico en el primer capítulo y luego lo aplico a todos los circuitos de por ahí, a todos los que encuentro. No sé, yo pongo esta ilustración, no sé si compartir pantalla te gustará. Sí, perfecto, adelante Luis. En que se ve exactamente lo que explico, esas bolas suspendidas en que el golpe de la primera se transmite a través de todas las bolas hasta la última. Este impulso repulsivo y atractivo de una corriente alterna y una corriente de alta frecuencia es lo que circula por nuestros cables, así en la transmisión y por las antenas. Y luego pues ya paso a explicar la resonancia de un dipolo. Siempre me ha fascinado cómo se mueve este impulso repulsivo, si lo alimentamos por el centro, de forma que se propaga de una punta a otra de la antena. Y gracias a la longitud mágica de la total, de la media onda, dos cuartos, uno para cada lado, esa antena entra en resonancia y se consigue la máxima amplitud, la máxima tensión en las puntas, la máxima corriente en el centro. Y desprende energía con gran entusiasmo, igual que si fuera una resistencia de 50 ohms. ¿Qué tal eso? Y bueno, pues enseguida paso a explicar la resonancia del dipolo. Sí, ¿y qué pasa? Una de las cosas que más me ha gustado explicar muy a fondo en este libro es qué pasa cuando las antenas son más largas o más cortas de lo que sería necesario, ¿no? Allí déjate de compartir, ¿eh? Sí, perdona, sí. Bueno, pues simplemente es porque bien, el concepto de la alta frecuencia se ve en un circuito, ¿no? Cómo se mueven los electrones, cada uno en un sentido. No, no está compartiendo. No, no está compartiendo. No lo estoy compartiendo todavía. Ahora, me falta práctica, perdonad. Ahora sí lo estoy compartiendo y aquí lo tenéis, ¿no? Esto sería cada metro, sería un cuarto de onda de una frecuencia de 144 megaciclos, 150 aproximadamente, ¿no? Cada metro los electrones se mueven en una dirección opuesta. En este circuito, alimentado por una radiofrecuencia de una longitud de onda de 2 metros o 145 megaciclos. Y bien, para mí siempre ha sido un misterio fascinante la onda electromagnética, ¿no? Siempre me fascinó el concepto de que por algo que está en el vacío, donde no hay nada, los campos eléctricos y magnéticos avanzan a toda velocidad y se propagan por el espacio. Claro, es que si esto no fuera así, pues tampoco seríamos capaces de ver la luz, ¿no? Porque la luz no deja de ser una onda electromagnética de frecuencia muy superior. También las ondas infrarrojas, ¿no? Que nos calientan por radiación a distancia. Todo ese mundo es fascinante, ¿no? Que se produzca en un vacío más absoluto. Un vacío que es difícil de comprender. Y todavía sigo intentando entenderlo. En el libro, luego paso a una antena vertical. En la antena explico cómo se produce el cambio de un impulso, el impulso recursivo de los electrones en recepción agita los electrones de una antena de media onda y los hace recorrer media, un cuarto hacia la izquierda, un cuarto hacia la derecha, recorriendo media longitud de onda y cuando vuelven al centro, el impulso ha cambiado de sentido y refuerza su movimiento hacia la otra punta, donde se produce una máxima tensión negativa y luego vuelve rebotados hacia la otra punta y lo que hacemos nosotros en recepción es recoger esta corriente en el centro simplemente con dos cables, ¿no? Entonces explico un poco el problema de que no es exactamente igual en una antena vertical porque para eso lo explico con dos radiales iguales y opuestos en que precisamente porque los electrones se mueven no solamente vienen de la punta vertical y se mueven hacia dos radiales opuestos se reparten en dos direcciones y por tanto su radiación y sus campos magnéticos se anulan y sus campos eléctricos de forma que los radiales horizontales iguales y opuestos no radian que no es el mismo caso cuando lo que hay debajo es una tierra conductora, perfectamente conductora, ¿no? Entonces, realmente la tierra conductora sirve de referencia de potencial de tierra para que la tensión que alimentamos aquí impulse los electrones arriba y abajo la tierra sirve como conductor perfecto como fuente de electrones para inyectárselos hacia arriba y también como sumidero, ¿no? Un sumidero de electrones que los envía en todas direcciones por igual de forma que también sus corrientes y sus campos magnéticos se anulan y por consiguiente la tierra no radia solo se limita a reflejarlo después me gusta mucho hablar del coaxial el coaxial es un pequeño traidorcillo porque inicialmente todas las antenas se hacían con líneas paralelas las líneas paralelas eran maravillosas no tenían pérdidas de ningún tipo porque están separadas por aire y prácticamente no tienen pérdidas pero mecánicamente es un conflicto terrible instalarlas porque exigen separadores se afectan por cualquier cosa si las hacemos con cinta separadas por plástico le afecta la lluvia todo lo modifica la lluvia, la nieve, el hielo afecta su impedancia afecta todo su funcionamiento no pueden pasar cerca de elementos metálicos no puedes entrarlas en una habitación o en un edificio sellando bien la entrada entonces ese problema lo ha resolvido fantásticamente el cable coaxial dos conductores uno concéntricos un interior y un exterior sí, sí eso lo resolvió magníficamente se puede pasar por agujeros entrar por agujeros sellados hacer curvas pasar al lado de elementos metálicos sin afectarse son una maravilla como línea de transmisión pero tiene el problemilla de que tiende a comportarse como tres conductores en vez de dos el interior del coaxial acostumbra llevar una corriente exactamente igual en sentido contrario la del conductor central pero el exterior del coaxial si está conectado directamente a una rama de la antena nos produce ahí en que puede llegar a formar parte de la antena tranquilamente y sumándose longitud con la de una rama a la que está conectada pues puede ponerse a resonar por su cuenta y producir radiación y hacer lo que le da la gana y sí que podríamos conseguir una antena vivanda pero sería un problema porque ahí tenemos dos resonancias la resonancia propia de la antena resonancia de una rama de la antena con el coaxial y eso es un problema porque aunque pudiéramos tener una antena vivanda tendríamos un pico de tensión justo al llegar a la estación que sería un extremo del coaxial y eso nos produciría toda clase de efectos con la radiofrecuencia en el interior del sac unos efectos tremendos que ya se producen si no ponemos eso lo arreglamos poniéndole lo que significa un balloon que en el fondo es un balanceador de corrientes obligamos a que las corrientes en en la en los dos conductores el exterior y el interior sean exactamente iguales eso es lo que pretende la palabra balloon de balanceador a no balanceados transforma consigue que todas las corrientes sean balanceadas tanto en la antena como en el coaxial y esa es la función principal que le da la razón de ser a la palabra balloon pero nos ocurre que y luego pasamos a hablar de los balloons que tenemos que los balloons los tenemos de dos tipos los de los tipos del balloon de tensión que es diferente del balloon de corriente en principio el balloon de corriente son los choques que colocamos en el exterior del coaxial para que no pase bien la corriente por el exterior del cable y obliga a que todas las corrientes sean iguales y opuestas en el interior con lo cual al ser iguales y opuestas sus campos magnéticos exteriores se anulan y el campo eléctrico de un coaxial está confinado entre el vivo y la malla porque la malla actúa como de vindaje para los campos eléctricos con lo cual conseguimos que el coaxial la línea de transmisión no radia absolutamente nada que es lo que pretendemos que solo radia la antena y entonces el balloon nos ayuda a esto el balloon de corriente que recibe este nombre porque impide la corriente independiente que intenta pasar por el exterior en cambio los balloons de tensión que son los que están basados en el efecto transformador normalmente se diseñan como adaptadores de impedancias pero el que adapten impedancias no significa que sean balanceadores buenos balanceadores y muchas veces nos encontramos con que colocamos un balloon 4-1 un balloon 9-1 un balloon 1-1 que es un balloon con autotransformador o con transformador interno y que luego resulta que no balancea las corrientes y nos vemos obligados a colocar también un choque adicional otro tema que es muy curioso es el de las tomas de tierra las tomas de tierra es importantísimo la toma de tierra de seguridad eléctrica esto es imprescindible para garantía del operador que no se va a recibir una descarga de la red de distribución eléctrica y todos los elementos tienen que estar todos conectados el problema empieza cuando resulta que la instalación de nuestra casa o de nuestro apartamento no dispone de un tercer hilo de protección entonces nos vemos obligados a instalar uno pero ojo tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque nos podemos encontrar con que si lo hacemos lo que tenemos que hacer es impedir por todos los medios posibles que no transporte radiofrecuencia si nosotros tenemos que instalar alguna toma de tierra común en la estación tenemos que procurar a ver si me sale aquí la otra ilustración así veréis porque esta es una toma de tierra sin protección entonces resulta que por ejemplo estamos en la banda de 28 megaciclos y hemos puesto una toma de tierra ahí al lado a un metro y medio de nuestra mesa pero claro no hemos pensado que si esto es una auténtica tierra que está a potencial eléctrico cero en 28 megaciclos que son 10 metros un cuarto de onda son 2 metros y medio si aquí tenemos un metro y medio más 50 más 50 más 50 tenemos 2 metros y medio aquí y aquí tenemos un máximo de tensión de radiofrecuencia porque si por aquí está circulando radiofrecuencia resulta que aquí hay un máximo porque esto es un nodo seguro porque es tierra a tierra entonces resulta que un cuarto de onda se convierte en un radiante y esto está radiando radiofrecuencia y cuando debería radiar la antena sea una de las peores soluciones que se puede hacer para quitar la radiofrecuencia en una estación es añadir una toma de tierra porque lo que hay que hacer precisamente es intentar que las corrientes estén equilibradas en el coaxial por medio de balones y esa es la solución moderna es decir no sé por qué los fabricantes todavía siguen colocando las palomillas de ground que llevan todos los equipos acopladores etcétera con lo cual nos tientan a complicarnos la vida con tomas de tierra que no son realmente efectivas en el sentido de eliminar radiofrecuencia y si lo hacen nos hemos creado otro problema que es la radiación dentro de la estación y no sólo eso sino que en recepción está formando parte también de nuestra antena por tanto tenemos parte de la antena que está recibiendo dentro de nuestra estación cogiendo todo el ruido local que generamos y otro de los temas que pasa con las tomas de tierra no sé si encontraré la ilustración sí la tengo aquí veréis si lo que estamos usando es un monopolo que para mí son las únicas antenas los monopolo radiantes de un cuarto de onda o bueno de los cinco octavos o de otras dimensiones incluso pueden haber antenas verticales de media longitud de onda alimentadas por un extremo fijaros en que normalmente el problema está en la conexión de tierra nosotros estamos alimentando a través de una toma de tierra que tiene una resistencia muy apreciable especialmente aunque hayamos puesto dos o tres picas la resistencia es muy fácil que valga entre 20 30 o 40 ohmios mientras que la resistencia de radiación de un monopoloso de 36 ohmios los electrones se van a mover van a entrar y salir de la tierra a través de estas dos resistencias la de tierra en serie con la de la antena porque el movimiento es vertical de la antena a la tierra y en esas pérdidas resulta que si esta resistencia es mayor que esta os podéis imaginar que lo que estamos radiando es menos de la mitad de la potencia que hemos introducido o sea tenemos aquí unas pérdidas ya de 3 decibelios antes de haber empezado a hacer nada tenemos un problema muy serio por consiguiente las antenas verticales hay que ir con mucho cuidado porque son muy sensibles a la resistividad del suelo si no tenemos un suelo con una gran conductividad lo cual no se da por supuesto en ninguna montaña si nosotros se nos ocurre ir a transmitir a las montañas especialmente no se nos ocurre pensar que allí podremos hacer una toma de tierra de verdad porque las rocas de una montaña o de un cerro no costumbran ser conductoras son casi todas aislantes es muy difícil conseguir una toma de tierra por tanto hemos de pensar siempre que hemos de llevar una antena que tenga contra antena ya sea el de radiales ya sea de otros medios también otro de mis temas favoritos es la importancia o no de la ROE me gusta en el capítulo séptimo hablar de que la adaptación perfecta de las impedancias es algo muy deseable para el transmisor y para el máximo transporte de energía hasta la línea pero la presencia de ondas estacionarias nos puede cuando nos desviamos exactamente del centro de la banda o pretendemos utilizar la banda fuera de frecuencias nos encontramos donde aparece una reactancia inductiva capacitiva que nos estropea la relación de ondas estacionarias y entonces nos vemos obligados tenemos una solución la potencia reflejada la podemos volver a desviar y a reenviar hacia la antena utilizando un acoplador el acoplador de antena nos permite compensar la potencia reflejada por la antena porque no acepta no tiene 50 ohmios al final eso es una gran solución pero tenemos que tener en cuenta que las pérdidas en la línea pueden ser apreciables por ejemplo en 80, 40, 20 y 15 metros podríamos decir que las pérdidas son absolutamente inapreciables por la presencia adicional de una potencia reflejada que sube y baja porque nosotros conseguimos devolvérsela a la antena por lo que consiguiente esa potencia reflejada va viajando reflejada por la antena y vuelta a devolver por el acoplador pero eso introduce nuevas pérdidas estas pérdidas en 80, 40 en las bandas bajas es bastante despreciable pero en frecuencias más altas por ejemplo los 28 megaciclos incluso podríamos decir a partir de los 25 empieza a ser apreciable y especialmente es terrible en VHF 144 y 432 megaciclos no hay ni que soñar en arreglar la relación de danas estacionarias con un acoplador podría hacerse pero no debes hacerlo porque lo que debes hacer es arreglar la antena eso significa que hay un problema grave en la antena porque acostumbran a ser antenas monobandas y por consiguiente si te encuentras con la sorpresa de que tienes una relación de ondas estacionarias muy elevada o algo elevada algo ha pasado en la antena algo no está bien por tanto en VHF y UHF debes poner remedio en la antena mientras que en HF puedes arreglarlo y utilizar tu antena en una banda más ancha de frecuencias que la que sería teóricamente te permite la ROE2 menor que 2 gracias al acoplador puedes transmitir con ROEs menores de 3 menores de 4 incluso ahora hay muchos equipos que ya llevan incorporado un acoplador automático pues eso es fenomenal resolverlo de esta forma tú consigues aprovechar la antena en muchas más frecuencias también hablo en el libro de los diagramas de radiación de las antenas horizontales y sobre todo de su gran dependencia respecto a la altura para conseguir un ángulo de elevación bueno y también curiosamente aparece cuando hace estos modelados con los programas de modelado aparece que la conductividad del suelo para antenas de polarización horizontal yo hablo de antenas horizontales pero estoy queriendo decir antenas de polarización horizontal como pueden ser la mayoría de las antenas que utilizamos aunque sean en uva invertida o estén colocadas de otra forma la mala conductividad del suelo no tiene excesiva importancia varía muy poco o sea que para la polarización horizontal el suelo es buen reflector y ayuda mucho a la ganancia de la antena de forma que del espacio vacío libre de un dipolo a ponerlo a una altura adecuada sobre un suelo medianamente conductor esto representa ya una ganancia de 6 decibelios sobre los 2 decibelios isotrópicos que tendría un dipolo y se consiguen ganancias casi de 7 decibelios y cosas por el estilo y si el terreno es muy mal o muy mal conductor esa ganancia nos baja un decibelio como mucho mientras que en las antenas verticales esa variación es brutal de estar trabajando en un lugar de marismas o cerca del mar utilizando el mar como reflector por ejemplo en las playas en las orillas en las costas el resultado de una antena vertical es sensacional impresionante con un ángulo bajísimo de radiación y una eficacia tremenda sin embargo si lo llevamos a un sitio en que el terreno es medianamente mal conductor el resultado es pésimo es que de ángulo de radiación bajo no hay nada de nada encima al ser omnidireccional es una antena mucho más ruidosa y mucho más problemática ¿qué más explico? pues comparo muchas antenas de cable abierto yo me refiero a las antenas de cable abierto con las que tienen puntas para mí las puntas las hacen mucho más sensibles a los ruidos eléctricos y en transmisión son capaces de generar ruido porque pensemos en las puntas de las antenas con muy poca potencia se forman tensiones muy altas incluso con solo 100 vatios ya se alcanzan tensiones superiores a los 1000 o 2000 voltios y fácilmente desprenden electrones ionizan el ambiente alrededor y crean ruido en transmisión y se cargan de electricidad estática que también hace que sean ruidosas en presencia de tormentas y de nubes cargadas de electricidad pues lo primero que pasa es que la antena empieza a radiar por las puntas electrones por todas partes por cada punta y eso crea ruido ruido en recepción que en presencia de en la cercanía de nubes de tormenta no hace falta que estén encima nuestro enseguida empieza a experimentar los problemas de electricidad estática cosa que no les pasa a las antenas de cable cerrado las antenas de cable cerrado como serán las cúbicas el dipolo plegado muchas antenas que no tienen puntas pues son incluso mucho menos sensibles en recepción al ruido eléctrico y encima no tienen estos problemas de electricidad estática de en transmisión etcétera incluso tiene una gran ventaja de que al ser de circuito cerrado los balones de tensión adaptadores que utilizamos no es tan importante que sean adaptadores que sean balanceadores y simetrizadores puesto que si el circuito de la antena es cerrado no tiene puntas pues las dos corrientes en el vivo y en la malla coaxial son obligatoriamente iguales y de sentido contrario no tienen más remedio que serlo y por consiguiente no es tan importante el balanceado de corrientes porque ya de por sí lo son y por tanto el coaxial no radia generalmente no hace falta que pongamos choques de simetrizadores de corriente balones auténticos balones de corriente y también pues captan mucho menos ruido eléctrico y una de las cosas que más me gusta explicar es la directividad la directividad que en tiempos antiguos se hacía agrupando antenas en los últimos capítulos agrupando antenas en cortinas no sé si por aquí tengo alguna cortina dibujada que os pueda mostrar compartiendo aquí sí aquí la tengo es así se hacían la directividad antes del descubrimiento de la antena Yagi pero es que la antena Yagi fue un invento genial yo explico cómo funcionan las fases en un reflector y en un director y explico que bueno pues que se pueden ir añadiendo en una antena tantos directores como se quiera siempre que tenga suficiente una viga de soporte el boom sea suficientemente largo para soportarlo yo me quedé impresionado con unos colegas que en una estación portable aparecieron con una Yagi de 144 sobre una viga de 12 metros tenía 12 metros de longitud la antena impresionante y la directividad era impresionante creo que llegaba a los 17 18 deberís pero claro esa antena no es difícilmente manejable si tú quieres trabajar rebote lunar o M francamente es más fácil montarse cuatro antenas más cortas de 3 o 4 metros de longitud para 144 intentar apuntar con una antena de 12 metros necesitarías un rotor de elevación impresionante y bueno lo más importante de las directivas en HF eso sí que es importante en HF una de las cosas que a mí me asombra que no lo explique ningún libro de antenas el que tiene una antena directiva tiene un cañón especialmente en recepción la diferencia es que siempre se ha dicho que las antenas son bidireccionales tanto te gana en transmisión como en recepción efectivamente eso es cierto si una antena tiene 10 decibelios de ganancia en transmisión en recepción tiene también 10 decibelios de ganancia pero en HF el ruido exterior es el dominante entonces te encuentras que la antena directiva además de tener 10 decibelios de ganancia tiene unos lóbulos secundarios que rechazan el ruido procedente de todas las direcciones del espacio que puede estar pues 10 decibelios por debajo o 12 o 14 y eso representa que tú tienes una ganancia de señal ruido de los 10 dB de ganancia de la señal a la que apunta la antena más 10 8 10 12 14 de rechazo de ruido con lo cual tienes una mejora de la relación señal ruido brutal de 20 o 24 decibelios hasta tal punto que bueno es lo que confirma que lo importante para la recepción no es tener un buen receptor porque todos los receptores en HF como el ruido exterior es el importante no te sirve de nada tener el más sensible del mundo lo que sí te sirve es tener la mejor directiva del mundo nos pasamos al mundo de VHF las bandas superiores como el ruido que domina ya no es el exterior bueno eso empieza a ser mentira en las ciudades en Barcelona por ejemplo en 144 el ruido exterior empieza a ser tan molesto que ya no necesitas antenas directivas muy buenas para poder trabajar 144 que te rechacen el ruido pero bueno en general lo que limita la recepción es el ruido del receptor el ruido generado en las etapas de entrada entonces ese principio no se cumple en las frecuencias más elevadas la ganancia no es el doble aunque como ya digo esto empieza a cambiar en VHF por lo menos en las ciudades llenas de transmisiones de televisión de repetidores que tienen unos ruidos de fase que se extienden por todas las frecuencias muy lejos a megaciclos y bueno este es el tema únicamente que al final del libro hay un apéndice que a mí me gusta mucho en que explico la carga y descarga de un condensador y la de una bobina que son iguales y opuestas y que eso da lugar a que la antena larga se produzca en los condensadores un adelanto de la corriente lo que se llama que en los condensadores avanza la corriente en relación a la tensión bueno eso se ve muy fácil en una antena demasiado corta espera no sé si la tengo aquí una antena demasiado corta ¿qué ocurre? pues que es más corta de media longitud de onda y por tanto el rebote de los electrones en las puntas llega avanzado llega antes ¿por qué? porque ha tenido que recorrer menos distancia y por tanto se comporta una corriente va adelantada en relación a la tensión inductora porque siempre los rebotes llegan adelantados con lo cual aparece en serie con la antena una reactancia inductiva disminuye algo la corriente porque llega fuera de sincronismo y esa disminución es equiparable a la que se produce en un condensador exactamente igual pasa lo mismo en una bobina a ver si me sale la de la bobina que estaba compartiendo aquí una antena demasiado larga se comporta como una resistencia más una inductancia en serie eso me gusta mucho explicarlo con detalle en el apéndice y creo que consigo moverlo los electrones entrando y saliendo de la bobina del condensador y explico con detalle por qué sus ritmos son diferentes el condensador la tensión le cuesta mucho aumentar porque él se resiste con su propia tensión a la entrada de más electrones haciendo disminuir la corriente palatinamente cada vez que la diferencia entre la tensión que intenta entrar y la que se va cargando el condensador va disminuyendo va disminuyendo la corriente entonces que la bobina ocurre el fenómeno exactamente opuesto en que la tensión aunque sea muy fuerte al principio la corriente la bobina se opone con su campo magnético a que aumenta la corriente y al final cuando ya la tensión se está desanimando pues la bobina bueno pues ya se resiste menos y cada vez le aumenta la corriente pues eso me encanta explicarlo en la anestesia con todo detalle y más o menos ya te he contado aquí pues todo lo que hay en el libro y te devuelvo un poquito la palabra perfecto perfecto muy interesante Luis estaba revisando por aquí que tú tienes el libro tiene a ver del orden de doscientas cincuenta y tantas páginas está muy bien explicado todo y tienes trece capítulos más el apéndice y la bibliografía y haces ahí un barrio muy muy amplio a los fundamentos de las antenas justamente que es el nombre del libro el ABC de las antenas excelente en el libro no pretende ser exhaustivo sobre las antenas no hay quien sepa todo sobre antenas eso es imposible necesitaría sesenta años más de radio aficionado para conocer todos los intríngulos y los distintos tipos de antenas pero bueno yo creo que todas estas cuestiones que planteo son fundamentales quiero decir que todo el mundo las comprenda bien para sacar el máximo partido de su estación de radio si bueno eso es algo fantástico de las antenas que son tan misteriosas y uno siempre va encontrando cosas las va conociendo y va encontrando características potencialidades detalles por aquí por allá excelente mira te quería plantear cuatro consultas a ver que son bastante típicas que siempre están circulando que plantean los radioaficionados habitualmente la primera que siempre aparece por favor cuál sería la mejor antena para HF por favor recomiéndame una antena una pregunta que parece simple pero es complicada sí pero es muy fácil de contestar porque es una directiva perfecto ahora claro me diréis bueno sí claro para 20 15 y 10 metros y 6 y VHF es muy fácil poner una directiva para 40 metros ya no es tan fácil poner una tres elementos con claro ahí entonces hay que sacrificar algo del tamaño de los elementos poniendo inductancias que alarguen los elementos pero se puede conseguir para que no sean tan largos aquí hay algún radioaficionado catalán famoso porque tiene tres elementos en 40 metros situados a 40 metros en una torreta de 40 metros de altura y es el rey absoluto sí hace contactos que todo el mundo dice que se los inventa creen que se los inventa porque nadie es capaz de oír en la costa oeste de Estados Unidos desde Europa ya sabes que cuesta un poquito ¿no? bueno a él le da igual la costa este que la oeste la hace con una facilidad cuando todo el mundo con el ruido que hay en los 40 metros y con antenas más o menos normales pues no se oye ninguna de estas situaciones y sin embargo los contactos son auténticos antenas tipo Yagi ¿no? tipo Yagi claro la cúbica también lo que pasa que yo le tengo un poco de manía a la cúbica la cúbica con estructura de Yagi claro porque la cúbica también se puede montar como reflectores y directores el problema de las cúbicas es que yo francamente son delicadas y tarde o temprano los vientos no sé cómo tienen tendencia a romper las las esquinas de las cúbicas yo no conozco ninguna cúbica que alguna vez nos le ha roto algo son frágiles lamentablemente mientras que yo por ejemplo pues si puedo afirmar que tengo una Yagi en una TH7 desde hace 25 o 30 años ya no sé cuántos años han pasado porque ni me acuerdo y está como el primer día funcionando exactamente igual jamás he tenido que tocar nada de esa antena o sea que es fácil decirlo ahora si uno se plantea una Yagi para 20 una Yagi con trampas probablemente para 20 15 10 metros habría que pensar en un rotor también probablemente eso es obligatorio y la complicación es agregarle allí una antena de 40 que se podría hacer también y que sería el ideal entonces la pregunta sería y si no es una Yagi la antena una buena altura mejor en V invertida que en dipolo horizontal yo para mí la mejor antena claro yo haría una especie no sé si se podría hacer puntos por bandas o sea ir otorgando puntos a una antena ir multiplicando y sumando diciendo contra más multibanda y contra más bandas tiene pues es mejor antena lo que pasa es que en alguna banda funcionará peor entonces habría que hacer una puntuación no sé quién sería capaz de hacerlo de multiplicar bandas por puntos en cada banda y ver quién qué antena da la máxima puntuación porque para mí yo no soy muy un gran diexista entonces para mí es más rentable el tener una antena muy multibanda aunque opere peor en todas las bandas que no tener una antena puntera en alguna banda para hacer que entonces sería pues llegar a una yagi exacto para esa banda o para las bandas que pudiéramos tener ¿no? excelente bueno la segunda pregunta que es en orden de frecuencia es la siguiente Luis vivo en un departamento en un piso que llaman ustedes ahí en España ¿no? ¿qué antena me recomendarías? quiero hacer HF pero lamentablemente vivo en un piso bueno depende del terrado que tenga ese piso yo por ejemplo hay un apartamento en Barcelona y tengo un terrado en el que más o menos me ha cabido un dipolo de 80 metros en UV invertida y tengo dos dipolos uno de 80 y 40 conectados en paralelo con una sola bajada y luego pues como te decía una torreta con una yagi y encima hay unas antenas de satélite de 144 y 432 en cambio por ejemplo en una segunda residencia en que es una vivienda dosada son casas de pueblo que no sé como tú sabes en España los pueblos son normalmente casas una junto a la otra con poco jardín pues ahí tengo una terraza pequeña y entonces hay que pasarse a la antena vertical no hay otro remedio aunque como decimos son más ruidosas tienen peor recepción pero bueno en transmisión sorprende a veces los de X que se hace con ellas aunque te cuesta oírlos ahora en ese departamento tú tienes acceso al arriba ¿no? al techo al terrado que tú llamas ahora para ponerlo más complicado más complicado ya lo veo ya te veo venir no sé qué ha pasado con el micro con tu micro para ponerlo más complicado no tienes acceso al último piso no compraste tu piso arriba sino que estás por ahí entre medio y solo tienes un balcón bueno puedes intentar utilizar el balcón si es metálico como contra antena y sacar una antena a la máxima distancia posible por el balcón y utilizar un acoplador para hacerla resonante y has de ir con cuidado de no utilizar bandas muy bajas en que si la antena es muy corta y que tiene una resistencia de radiación muy baja por ejemplo no sé te encuentras con que con tres o cuatro metros solo de radiante en las bandas más bajas de 80 metros y yo hice la prueba y conseguí que del acoplador saliera humo porque de los 100 vatios que metía 80 vatios iban a calentar el acoplador y la antena radiaba pues 10 y nosotros 90 echaban humo por el acoplador ese es el problema pero en fin hoy en día con las modalidades digitales pues también hay entretenimiento a pesar de estar transmitiendo con una escoba como se pueda lo que no recomiendo demasiado en los balcones son las llamadas antenas de aro hay mucha gente muy tentada a las antenas de aro lo que pasa es que las antenas de aro son terriblemente sensibles a las masas metálicas en las proximidades y si tú me estás hablando de un balcón o de una lo lógico es que no consigas suficiente distancia hacia esos elementos metálicos entonces en transmisión son un desastre en recepción son buenas porque discriminan bastante bien y consiguen una relación señal-ruido decente para recibir pero en transmisión son ineficientes porque se desintonizan con cualquiera si no las puedes poner alejadas de superficie son muy críticas ahí con el capacitor aparte de que son críticas pero son muy poco eficientes en transmisión muy bien tercera pregunta para mí muy habitual es ¿cómo resuelvo los problemas de ruido que tengo en el chat interferencias? bueno buena pregunta cazándolas como se pueda y persiguiéndolos aunque lo mejor es irse al campo y dedicarse a hacer radio fuera de la ciudad pero bueno existen actualmente los receptores diversos algún me parece que hay un MFJ y algunos otros que con dos antenas permiten intentar cancelar el ruido local estamos hablando del ruido local lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta de que en 40 metros y en 80 metros hay mucho ruido atmosférico exterior entonces en el local sí que conseguirás mejorarlo un poquito pero queda mucho queda mucho exterior es el ruido atmosférico que es muy elevado en las bandas contra más bajas de frecuencia más ruido atmosférico perfecto perfecto y última pregunta Luis para aprovechar QRP 10 watts 100 watts estándar amplificador lineal estoy pensando en HF ¿cuál sería tu recomendación tu posición o tus gustos? bueno mis gustos son un equipo de 100 vatios sin lineal nunca me ha gustado utilizar los lineales por una razón muy simple el primero que tuve me compré un lineal y no podía resistir el calor que desprendía cuando lo utilizaba me ponía nervioso el ruido del ventilador era un equipo de válvulas de aquella época los ventiladores el ruido el calor y francamente a mí me gustaba la radio relajada no soy competidor entonces el que es competidor sí está dispuesto a sacrificarse lo que sea pero sí que diría una cosa si tienes una directiva sí que puedes utilizar un lineal para compensar tu mayor recepción que es una recepción envidiable y entonces con un lineal te oirán mucha más gente que tú estás oyendo pero que si no tuvieras lineal no te oirían ¿por qué? pues porque están con antenas medianejas dijéramos dipolos subinvertidas G5 CRV bueno toda la gama de antenas de media onda o incluso de algo menos de media onda que también en cuanto a cortas una antena ya sabes que la antena ya no rinde como una antena de media onda normal y la gente es muy aficionada a creer que las antenas pequeñas y recortadas sí que se consigue que resuenen pero que funcionen igual que las otras bueno algo que iba claro el lineal te ayuda a compensar pero si tienes una escoba de antena y tienes no no una escoba pero tienes una vertical y encima le pones un lineal con una vertical tienes peor recepción y con un lineal lo único que consigues es que te oiga mucha más gente sí efectivamente todo lo que digas te oirá a ti también pero seguramente haces más ruido del que recibes entonces compensa tu mayor directividad y tu mejor recepción con un lineal pero si no tienes esa mayor directividad por favor no pongas más de 100 vaticos el resto de los reduccioneros te lo agradecerán te puedes ganar algunos algunos enemigos que son los que usan bajas potencias porque ellos te van a escuchar fuerte ah bueno lo vas a escuchar es emocionante y pueden pensar que tú no los quieres escuchar o lo estás exacto sí sí el QRP es divertido y sobre todo en digitales empieza a ser muy divertido cuando potencias de 10 vatios etcétera sí sí ahora claro la gente que es competidora y le gusta coleccionar países trofeos diplomas etcétera es otro mundo el QRP es un mundo muy específico de gente que minimalista como en todo bueno hay que tener un temperamento minimalista y hay mucha gente que lo tiene y disfruta con ello pues felicidades por muchos años excelente muy bien bueno no te quito más tiempo estimado Luis te agradezco mucho como siempre el tiempo que nos dedicas y bueno recomendar el libro ¿dónde se puede encontrar tu libro? por ejemplo desde las Américas acá bueno el único sitio donde lo vende es la la unión de reaccionados que es la que la he publicado la URE en la web ure.es hay que buscar la solapa que pone tienda y allí lo venden a un precio de 23 euros me parece que ya se ha acabado la promoción y más gastos de envío me temo que eso tiene poco arreglo muchas ilustraciones ¿no? está todo muy bien explicadito bueno no es matemático lleno de fórmulas sino que está pensado en radioaficionados para tú quieres explicar cosas que se entiendan exacto cómo funciona todo como averiguado cómo funcionaba y bueno la ley de Ohm no te la quita nadie ¿no? necesitas la ley de Ohm necesitas la la fórmula de la potencia la fórmula de la longitud de onda pero en realmente ¿qué manejamos normalmente lo refiero a estas tres cosas ¿no? y los decibelios y entender los decibelios quizá me falta el libro si ves ahora que lo digo me falta un capítulo pero es explicar mejor los decibelios eso es una tarea que algún día la conseguiré me la he propuesto pero pero esta es la primera versión así que ya vendrá la segunda de acuerdo lo intentaré muy bien bueno muchas gracias como siempre y a tu disposición cuando quieras me contactas y hacemos otro otro video para nuestros radioaficionados que nos siguen bueno cuando quieras gracias Luis hasta la próxima gracias